Se está preparando Pedro para enfrentar su destitución. Se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla, dijo Gustavo Petro este domingo en un claro mensaje de alerta a sus seguidores ante la aparición de una factura que comprobaría que su campaña vio los dos máximos de gastos en la primera vuelta y los acontecimientos que ve venir. Columna de José Gregorio Martínez para Pan Ampozo. Este domingo se encendieron las alarmas en la casa de Nariño ante la aparición de una factura que demostraría que la compañía de Gustavo Petro violó los topes máximos de gastos en la primera vuelta, lo que según la constitución podría llevar la destitución del presidente. Si bien no es proceso sencillo la advertencia humanitaria relacionada con esta posibilidad demuestra que la amenaza esta vez es real y está preparando a sus seguidores para enfrentar este escenario. Aunque ya el Consejo Nacional Electoral CNE tiene en curso una investigación por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial del oficialista Pacto Histórico, tanto para la consulta interpartidista como para la elección de primera y segunda vuelta. En esta ocasión fue el periodista Daniel Coronel quien adjuntó a su columna dominical publicada en la revista Cambio una factura registrada en los organismos tributarios Dirección de Impuestos y Aduadas Nacionales por un monto total de $356.102.872 colombianos, la cual fue emitida el 31 de mayo de 2022 y está a nombre de Ricardo Roa quien se desempeñaba para ese momento como gerente de campaña de Petri y es el actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol. La irregularidad está en el hecho de que el doble máximo de gastos para la primera vuelta era de $28.536 millones de pesos y la campaña de Petro reportó un total de $28.384 millones, es decir, apenas $152 millones por debajo de lo permitido por la ley, y la factura por $356 millones que salgo a la luz este domingo no aparece reportada, por lo que al sumar de entonces el monto sí superaría el límite. El argumento de la campaña del mandatario colombiano es que posiblemente estos gastos están incluidos en otros rubios. ¿Podrán demostrarlo? Es un interrogante que aún no tiene respuesta. Lo que sí es evidente es que Petro teme que esta investigación avance hasta terminar en su posible institución. Petro alerta a sus seguidores. Se han organizado para dar el golpe de estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió en vendenar que el designio oligárquico se vuelva realidad o lo derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarlos. Esto será una lucha popular. Escribió el líder izquierdista este domingo su cuenta X en un claro mensaje de alerta a sus seguidores ante los acontecimientos que ve venir. Y es que según el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o descarga. El procedimiento. ¿Podría enfrentar Petro su destitución? Sobre las investigaciones en curso, el CNE retobó esta semana el estudio de la ponencia que pide formular cargos por la presunta financiación irregular de la campaña, aunque por el momento no ha tomado una decisión. Y será dentro de dos semanas que la sala plena se aboque nuevamente a la discusión de dicha ponencia. Por su parte Gustavo Petro parece sospechar que la oposición se organiza para conseguir los votos necesarios en el Congreso para proceder con un juicio político en su contra y su eventual destitución. Según lo expresó en su mensaje en lo mencionado al red social. En este caso hay que tomar en cuenta que, de acuerdo con la Constitución, tras formular la acusación ante la comisión de acusaciones, la mesa directiva propone una terna encargada de decidir si hay méritos para avanzar con el proceso o no. En caso afirmativo, el debate se centrará en la deliberación dentro de esta estancia para decidir si eleva la acusación ante la plenaria a la Cámara o se archiva. Y posteriormente, corresponderá a la Cámara por mayoría de si es el caso para el Senado, donde por mayoría absoluta se definirá si el presidente, en este caso Gustavo Petro, se emprendió una suspensión o destitución del cargo, enviando además copias a la Corte Suprema de Justicia para la investigación judicial correspondiente.